Música Hola que tal queridos televidentes sean bienvenidos al mejor programa del fin de semana Para Ebola un programa para ver en familia Que alegría ser de nuevo con ustedes compartiéndoles todo lo que acontece aquí en Santa de Tequilichao y por supuesto nuestra región Aquí les tengo mi uno, dos, tres y por supuesto el stop de esta semana Bienvenidos y bienvenidas M'ha encantat de conèixer Sí, a mí también Escolta, que hay una cosa que no te he dicho por internet Potser no te agradará A ver, es que yo soy... Sóc morena natural Sóc mare de dos fills Sóc bisexual Sóc drag queen Sóc católic Sóc aeropositiva Y el suceso que les tengo de primerito tiene que ver con el operativo contra la minería Y legal aquí en Santa de Tequilichao Pues al parecer esto ocasionó más amenazas para el secretario de gobierno Ricardo Alfredo Cifuentes Guzmá ¿Qué les parece? Pues el funcionario le tocó irse de licencia por seguridad ¡Qué tristeza! El suceso número dos tiene que ver esta semana de nuevo con el vicepresidente Angelino Garzón El funcionario está nervioso o mejor furioso porque la nueva fórmula vicepresidencial del doctor Santos será el doctor Germán Vargas Llera Angelino dijo que cada perro tiene su forma de matar sus pulgas Y en el suceso número tres vuelve y suena Petro El alcalde mayor de la ciudad de Bogotá Pues lamentablemente tiene que irse tras la determinación del Consejo de Estado La Cámara de Comercio del Cauca informa que el horario de atención únicamente en los registros públicos Es en jornada continua de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes Con el ánimo de brindar un mejor servicio a los usuarios de los registros públicos de sus sedes en Popayán Santander de Quilichao y El Bordo Cámara de Comercio del Cauca Y pongámosle pare a esos avances Aquí está mi stop de esta semana Y esta es una noticia muy agradable para nosotros los quilichagüeños Viajó Ronaldinha, Natalia Calabalí Para concentrarse con la Selección Colombia Sub-17 Que irá a Costa Rica con esta misma categoría a partir del 11 de marzo Qué buena por esa Natalia que nos representará por supuesto Muy bien a nosotros los quilichagüeños y por supuesto a nuestro país Colombia Viajó Natalia Calabalí, Ronaldinha Ya está concentrada en Bogotá con la Selección Colombiana de Fútbol De la categoría Sub-17 La quilichagüeña, oriunda de la vereda de San Antonio Irá al mundial de la categoría a realizarse en Costa Rica A partir del 11 de marzo próximo Colombia se enfrentará a Japón, Nigeria y México Suerte para la quilichagüeña Natalia Calabalí Después de mi 1, 2, 3 y stop de esta semana Vamos a una corta pausa de comerciales Y ya regresamos aquí en Pareo la fin de semana No se muevan ¡Gracias! 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 La Cámara de Comercio del Cauca informa Que el horario de atención únicamente en los registros públicos Es en jornada continua De 8 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes Con el ánimo de brindar un mejor servicio A los usuarios de los registros públicos De sus sedes en Popayán Santander de Quilichao y El Bordo Cámara de Comercio del Cauca Este 9 de marzo Para votar bien Recuerda Primero Ubica el tarjetón para el Senado de la República Segundo Busca al lado izquierdo la casilla con el logo L Del Partido Liberal Y márcala Tercero Busca el número 18 Ubicado a la derecha del logo L Y márcalo sin salirte del recuadro Ese es el senador Jesús Ignacio García Ya sabes Para votar bien L18 Colombiano Soy Humberto Peláez Gutiérrez Caucano Cambio Radical Número 6 Acompáñenme Para que el 9 de marzo Pueda yo volver a la arena política Del Senado de la República A acompañar a los demás colegas En las grandes transformaciones del país Haga parte del cambio Partido Cambio Radical Loca Es un barrito negro aquí ¿Aca? Ajá Au Ay que asco Loco ¿Qué es? Tienes un hoyo negro Bien hecho ¿Bajos? Nosotros Chicos Chicos En Sir al Este pantalón está divino Y lo compré baratísimo ¡Qué bien! ¿Y en qué sitio? No lo recuerdo No me entregaron factura Amiga, sin factura no hay garantía Por eso es mejor comprar en establecimientos formales Cuide su bolsillo solo comprando en establecimientos formalizados Usted recibe seguridad y garantía Además, apoya el desarrollo de su región Cámara de Comercio del Cauca Miren, yo soy Lineth Yulani Carabalichamor Representadora oficial de Parebola fin de semana Los estoy invitando para que no se pierdan Parebola, el programa para ver en familia Recuerden que venimos recargados Con notas de actualidad, de interés Moda, belleza, parándula, entretenimiento, música Aquí en Parebola fin de semana No se lo pierdan Sábados de 7 a 8 de la noche Y domingo en repetición De 12 a 1 de la tarde Para comprar productos de calidad al por mayor Distribuidora Notibara le ofrece lo mejor Somos distribuidores exclusivos de arroz Notibara, baratón y mayra Arroz boluga por bultos y por arrobas Arroz boluga blanco y crema Arroz Colombia y arroz agronariño Exclusivo, harinas la vecina y tulueña Arepa-arepa Sal purasal y natusal Por bultos y paquetes En aceite de soya tenemos lo mejor Aceite mayra en distintas presentaciones 250, 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos Aceite clareza de soya 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos Cereales la despensa Lenteja, arveja, frícol y blanquillo Enlatados la soberana Atún Carolina y lomitos Atún soberano rallado Sardina soberana cilíndrica Tinapa y macarela En jabones y detergentes El AK1 de 500, 250 y 115 gramos Jabón coco azulca extra Azulca disco Distribuidora Notibara Le genera progreso y desarrollo A la región nortecaucana Con la mejor atención Estamos ubicados En la calle 3ª Número 1173 Barrio El Centro Teléfono 829-2105 FAS 829-4311 ¿Sabías que una colilla de cigarrillo Tarda 10 años en biodegradarse? Además de contaminar el ecosistema Las colillas son el causante De que muchos animales mueran cada año Si eliminas este mal hábito de tu rutina Preservarás tu vida y la de los demás Tu aporte es necesario Actúa Es el momento La comercializadora Quilichao Y alquila Sincar Todo destino Sin cláusula de permanencia Y ventas al por mayor Comercializadora Quilichao 10 años de experiencia Muchos más minutos A más bajo costo Todo destino Compra ya tu Sincar En la oficina principal de la carrera 11 Número 372 Teléfono 829-8105 O a los celulares 310-494-3574 O al 310-514-4230 En Santander de Quilichao Comercializadora Quilichao 10 años de experiencia Alquiler y venta de Sincar Todo destino Sin cláusula de permanencia Más minutos A más bajo costo Todo destino Comercializadora Quilichao En Santander de Quilichao Oficina principal Carrera 11 Número 372 Y 34 Avancemos en Parebo La fin de semana E invitamos A nuestro director Diego Luis Carabalí Para que nos hable De cifras políticas Al parecer La cosa está muy tensionante Director Bienvenido Y cuéntenos Cómo está La cosa política Hola Lina Yurani ¿Qué tal? Hola televidente De Parebo la fin de semana Esta semana Obviamente Vamos a hablarles Un poco más de política En nuestro programa Parebo la fin de semana Tengamos en cuenta Que el próximo domingo Es decir De este domingo En ocho días Estaremos en el marco De las elecciones Para definir Quienes serán Los nuevos senadores Y quienes Los nuevos representantes En nuestro país Recordemos Que el departamento Del Cauca Tiene cuatro cupos Para cuatro representantes Si bien es cierto Son muchos los candidatos Que están aspirando A quedarse Con una curula En este momentico Pero hay cupos Solo para cuatro No hay cama Para tanta gente Unos están nerviosos Claro Hay nerviosismo Cuando se aproxima El día de la elección Se juntan muchos intereses Se juntan muchas energías Unas positivas Y otras negativas Hay quienes Tienen sus trucos Para manejar el nerviosismo Hay quienes Tienen sus trucos Y hasta el feintuit Lo utilizan Para manejar la calma Y los que no tienen Que podrá pasar Como terminarán Después de una jornada Electoral Después de ese Alto grado de estrés Que podría pasar Con ellos Clínicamente Donde tienen que ir Para ser atendidos Pero hay otra Preocupación Además de que Estén nerviosos La preocupación De muchos Es que no tienen Plata Porque se dice Que algunos representantes Y algunos senadores Que trabajaron Con el gobierno nacional Del doctor Juan Manuel Santos Calderón Pues recibieron Parte de la famosa Mermelada Aquel tema Que se ha tocado Mucho Y es una platica Que se les adjudicó A cada uno de ellos Para que realizaran En sus regiones Varios proyectos De infraestructura Se cree Que producto De esos proyectos De infraestructura Realizados en sus regiones Aparentemente Queda una platica Cualquiera podría pensar Que queda un porcentaje Eso no es fácil De explicar Pero el tema En el día de hoy Es concreto Voy a referirme A los cuatro representantes Que ocupan Los cuatro cupos Que tiene nuestro departamento El departamento del Cauca Uno de los departamentos Pobres en gobiernos Pobres en administración Pero muy rico En muchos materiales Y muchos minerales Un departamento Que a través de la historia Ha tenido muchos presidentes Pero que al parecer Ese, diría yo Privilegio No ha servido En mayor cosa Veamos entonces Analicemos Carlos Julio Bonilla Soto Candidato Por el Partido Liberal Actual representante Sacó la segunda mejor votación De la lista del Partido Liberal En los comicios Inmediatamente anteriores Ahoritica Está haciendo el esfuerzo Para continuar En la Cámara de Representantes No la tiene fácil Porque le resultó Mucha competencia El otro Que ocupa La segunda curul Del Partido Liberal Se llama Crisanto Piso Mazahuel Un hombre Del sur Del departamento Del Cauca Sacó La primera votación De la lista Hace cuatro años Exactamente Crisanto Obviamente Vuelve y aspira A la Cámara de Representantes Es decir Que ahí está la competencia Entre los dos Entre Carlos Julio Bonilla Y Crisanto Piso Mazahuel ¿Cuál de los dos Logrará el primer lugar Dentro de la lista Del Partido Liberal? Eso solo lo sabremos El próximo domingo 9 del mes de marzo La cosa no está fácil Para ellos dos Porque se le suma Una competencia Dentro del mismo partido Se le suma Exactamente La competencia De Víctor Libardo Ramírez Es alcalde de Popayán Consentido por los payaneses Y que quiere recuperar La Cámara Para la capital Del departamento Del Cauca Quiere decir Que hay tres fuertes Porque Hermógenes Obando Es alcalde De uno de los municipios Del sur del departamento También aspira En el cuarto lugar En la lista De la Cámara Del Partido Liberal Pero todos sabemos Los que entendemos De política Que Hermógenes Obando No tiene mayor posibilidad De ser representante Por encima De Carlos Julio Bonilla Soto Por encima De Crisanto Piso Mazahuel Y obviamente Por encima De Víctor Libardo Ramírez Pasemos a otra tolda Dejamos la tolda De la camiseta roja A propósito Tengo la primicia Ya tengo las imágenes De la camiseta Que utilizará El doctor Carlos Julio Bonilla Soto Para celebrar El triunfo El próximo domingo Nueve Del mes de marzo Inmediatamente El doctor Carlos Julio Bonilla Sepa Que ya es nuevamente Representante De la Cámara Pues se va a poner Una camiseta Que le regaló Cata Que le regaló Catalina Su esposa La escogió Exclusiva para ella La tenemos Exclusiva Con la cámara De Diego Alejandro Carvalí Espero que haya salvado Esa imagen Bueno Pasemos ahora A la tolda azul La del partido del lado El partido conservador Tiene en este momentico Un representante De la cámara O tiene un cupo Ocupadito Valga la redundancia Lo tiene la doctora Esmeralda Ariza Ella es oriunda Del municipio De Piendamó Es alcaldesa Del municipio De Piendamó Pues no la tiene fácil Si bien es cierto Los conservadores Son muy disciplinados Y su cantidad De votos Que utilizan Para la cámara No se van Para otros partidos Ellos se quedan En la misma casa Pues el problema Que tiene la doctora Esmeralda Ariza Es que le salió Un gallito De esos que cantan Y duro Le salió El doctor Maya Es secretario general De la CRC Corporación Autónoma Regional del Departamento Del Cauca El hombre tiene Muy buenas posibilidades De ser el representante Por el lado Del partido conservador Quiere decir Que entre Esmeralda Ariza Y el doctor Maya Se van a disputar Ese cupo Repito El segundo cupo De la cámara De representantes Quedan dos Me faltan dos Y tengo que hablar Obviamente De John Jairo Cárdenas Morán John Jairo Cárdenas Morán Un hombre Al cual se ha criticado Mucho Por su forma De hacer política Dicen que habla Demasiado Dicen que muchas veces Indilga cosas Que no le corresponden Pero al fin y al cabo Es su estilo Es su estilo El de John Jairo Cárdenas John Jairo Cárdenas Llegó a la cámara De representantes Hace escasos dos años Recordemos que Hace aproximadamente Dos años Falleció El doctor Felipe Fabián Orozco Quien era el representante Titular del partido De la U Consentido Del doctor Aurelio Iragorrio Ormaza Aquel que está Maltratando a las mujeres Si Que el senador Aurelio Que está maltratando A las mujeres Porque en las reuniones No permite Que la gente Le haga reclamos Y que la gente Le refute Lo que él está diciendo Entonces en San Antonio No tuvo ningún problema En maltratar A una mujer A una líder Como el Faneji Mesú Por eso escribimos Sobre el tema En Mondomo También Como que el senador Aurelio Iragorrio No estuvo de acuerdo Con que una muchacha O una señora Le hiciera reclamo También Y la trató mal Senador Creo que es tiempo De que usted se dé cuenta Que ya tiene una avanzada edad Que tiene una madurez suficiente Y no maltrate a las mujeres Porque usted en este momentico Está profesando Y está apoyando A la doctora Gema A la profesora Gema Que aspira al Senado De la República O sea que usted no puede Maltratar a las mujeres Vuelvo al caso De John Jairo Y toqué el tema De Aurelio Porque John Jairo Cárdenas No se quiere con Aurelio No se pueden ver No se quieren Pero el doctor John Jairo Cárdenas Quiere ser nuevamente Representante A la Cámara Llegó con 3 mil Y algo de votos A reemplazar A Felipe Fabián Orozco ¿Cuántos votos Va a sacar ahora John Jairo Cárdenas? No tenemos ni idea Lo único que sabemos Es que Santander Deberá colocarle mínimo 5 mil votos De lo contrario El doctor John Jairo Cárdenas Estaría muy desinflado Entonces ayer les hablé De las dos curules Que tiene el partido liberal La curul del partido conservador Y la curul Que tiene en esto El partido de la U La va a mantener El partido de la U Yo no sé Si la mantenga Con el doctor John Jairo Cárdenas Para el norte Sería favorable O no sé Si se la gane El señor Fáber O no sé Si se la gane La señora De Joaquí Que también es otra De las candidatas A la Cámara Esperaremos Y veremos Señores Por ahorita Hago una pequeña pausa En lo político Y ya retorno Para hablarles De otros aspectos Que también tienen que ver Con el tema Estamos de Carnaval De Barranquilla Una de las parrandas Más apetecidas Por todos los coseños Dicen Que hay que disfrutarlo Para poderlo contar Aquí está Nuestra compañerita Nicole Román Marín Por supuesto Está de cumpleaños Felicitaciones Nicole Y háblenos Del Carnaval Hola amigos televidentes De Parebola Fin de semana Para mí es un placer Estar de nuevo Con ustedes hoy El día de hoy Quiero hablarles Sobre un tema Muy importante Se trata del Famosísimo Carnaval De nuestra hermosa Ciudad de Barranquilla Distinguida por la UNESCO Como la obra maestra Del patrimonio oral De la humanidad Es la fecha Más esperada No solamente Por los colombianos Sino por todos Aquellos que quieren gozar Durante cuatro días De un evento Cultural y folclórico Llena de mucha diversidad étnica Mucha música Mucho baile Y mucho esparcimiento En compañía De nuestra hermosa Reina del Carnaval De Barranquilla María Margarita Días Granados El Carnaval de Barranquilla Comienza cuatro días Antes del miércoles De ceniza Alcanzando sus climas El día sábado Durante la famosa Batalla de las Flores Donde la alegría Y colorido De los colombianos Se ven enfrentados En la única batalla De color Flores, belleza Y paz Desfile de la Gran Parada Al día siguiente Al día siguiente Domingo de Carnaval Se realiza El desfile De la Gran Parada Protagonizando Por las populares Danzas del Torito La del Garabato Y la de las Hilanderas Batalla de las Flores Este punto del programa Es el más simbólico De todas las celebraciones Desde el año 1903 Cuando la Batalla de las Flores Se realizó Por primera vez Incorporando A los personajes Típicos del Carnaval El Rey Momo María Moñitos Y el Hombre Caimá El Carnaval de Barranquilla Es el mejor ejemplo De la triple fusión cultural Europea Africana E indígena En la que Las festividades católicas Traídas por los conquistadores Españoles Del Viejo Mundo Se combinaron Con ceremoniales Aborígenes Y herencia musical De los esclavos africanos Hasta transformarse En una espectacular Fiesta popular Bueno amigos televidentes Esto es todo por hoy A gozar el Carnaval De Barranquilla Mi nombre es Nicole Dayana Román Nos vemos la próxima semana Chao Televidentes Tenemos compromisos De publicidad E información política Pagada Aquí está Feto A los 3 meses Feto A los 7 meses Feto A los 4 años Desde el Senado Seguiré trabajando Para proteger la vida No solo de las madres Sino de los niños Que están por nacer Estoy firme Con la vida Acompáñame José Darío Salazar Al Senado Márquez Ecuador Bonilla Cámara de Representantes El de 103 Eso es lo que el Cauca busca Trabajo y honestidad Por un Cauca nuevo Con progreso y oportunidad Fue por nuestro pueblo Y nuestra sociedad Y nuestra sociedad Es un lucha diaria Y no descansará Bonilla A la Cámara de Representantes Por el Cauca Bonilla Bien Representante Eso es Con Bonilla Seguro Que el Cauca Tenga un mejor futuro Partido Liberal Por el Cauca Favor Para que vivas mejor Bonilla A la Cámara de Representantes Por el Cauca Bonilla Partido Liberal Con el 103 Con Bonilla El Cauca Bien representado Y al término del mes de febrero El del periodista El alcalde Luis Eduardo Grijalva Muñoz No quiso dejar pasar por alto Esta ocasión Para compartir Con la prensa Esta noche El gremio está invitado A una velada A las 8 pm En la casa de Pedro Gracias alcalde Por contar O por hacer valer Nuestra profesión Y antes de cerrar Nuestro programa Para Ébola Fin de semana Un sector de televidentes Nos ha pedido Que repitamos la nota Sobre el pipilongo Aquel tema Que escribió Dumarelli Valanta Hizo los arreglos Ronald Valanta Y que la interpreta Géner Más conocido Como venenito Disfrútenlo pues El pipilongo Es una variedad De pimienta Oriunda del Asia Como todas las pimientas A la que los romanos Llamaron Pipelogum Para diferenciarla De la pipernegrum Que es la pimienta negra Que comúnmente consumimos Especia extraordinaria Que se utiliza En los platos Más tradicionales Y auténticos De la cocina afro Como el viudo De pescado El ayucado El zancocho De gallina El coto de burro El arroz con chucha El arroz Astollado de pato Entre otros Donde el ingrediente Secreto Es el pipilongo Que le da un toque Diferente A las comidas También se le atribuyen Propiedades curativas Y principalmente Afrodisiacas Era la pimienta De los príncipes Y emperadores Y el pueblo Simplemente Se limitaba A contemplarla De lejos La planta Llegó a la costa Pacífica colombiana Y prosperó En el tremedal Chocuano Se volvió Condimento De la alimentación De pueblos Afrodescendientes En el chocó Se produce Un licor De pipilongo Que se consume Como panácea De allí Llegó a la región Vallecaucana Al antiguo Cantón de Caloto Y hoy Los campesinos Afros De Quinamayó Timba Robles Suárez Y otros pueblos Saborizan su cocina Con este condimento Sin que nadie Sepa de su vieja historia Y su noble consumo Y después de conocer Un poco la historia Del pipilongo Como planta medicinal Y condimento Es hora de que le agreguemos Un ingrediente más Música A estos señores Reconocidos como embajadores Del folclor Del norte del Cauca Una familia Sonbalanta Han terminado E iniciado El 2013 Con el 2014 Promoviendo su canción El pipilongo Un tema que mezcla Los ritmos del pacífico Con una letra Cargada De picardía Y con la que Esta agrupación Busca alegrar Los diferentes eventos Y festividades Que se realizan Durante todo el año En cualquier zona Del país Bueno caramba Llegó Sonbalata Con mi pipilongo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hueeepa! ¡Negra Menta Music! ¡Gúzalo, mi gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el que no lo baile! ¡Está tuquido! ¡Ajá, ajá! ¡Pipilongo, pipilongo, 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 pipilongo pa' comer! Y sobre todo este ritmo del pacífico me encuentro muy feliz porque a mi lado está el compositor de El Pipilongo, Don Dumar Balanta. Bienvenido a Pareola, fin de semana. Hola Valeria, mucho gusto, complacido de estar en Pareola. Bueno, yo creo que todos los alivientes quieren saber en qué se inspiró para escribir esta exitosa canción. Bueno, la inspiración es la riqueza cultural, ancestral que hay en el entorno quilichagüeño y rescatada por muchas personas de mi familia en los entornos veredales de acá del municipio, la zona occidental, especialmente las veredales de Santa Lucía, Ardovela, El Palmar, San Antonio, Brasilia, Taminango. Y también un recorrido que hice por la costa pacífica cuando estuve trabajando en esa región y pude conocer la tradición de nuestra gente pacífica. Y pude establecer similitudes que hay muy fuertes en cuanto a la gastronomía, nuestras costumbres, nuestra riqueza en cuanto a la tradición oral. Entonces, encontré muchos términos y ahí viene lo de la rechón, la toma seca, bebidas que se daban a las madres cuando tenían sus niños para sacarles el pasmo o el frío por aquello de la génesis del frío en las enfermedades. Entonces, siempre hay que combatirlo y esa es la forma. Entonces, acá en el norte del Cauca comencé a escuchar también que había una matica que tenía esos poderes peligrosos también, que es el pipilongo, con arraigo pues en Taminango, donde llegaron a denominarlo como el afroisiaco de la región. También se sabe del entorno de la balsa cauca, aquí en Amayó, donde ya es muy nombrado el sancocho de Bocachico con pipilongo. Tuve la oportunidad de visitar esas zonas también y de allí luego me di cuenta que el pipilongo es pues como saborizante. También tiene algo muy especial que era aquella, el doble sentido, pues como la cosa maliciosa. Entonces, fue la oportunidad también para expresar a nuestra gente lo del buen humor en rescate a nuestros ancestros, la alegría pacífica, la alegría nortecaucana. Y por eso nace pipilongo, en un reconocimiento especial a mi familia musical y a nuestros ancestros, para los cuales yo he escrito también muchas apologías y muchos poemas, que más adelante van a conocerlos como aporte a nuestra cultura quilichabueña, al norte del Cauca y de Colombia para el mundo. Bueno, esto quiere decir que la principal razón por la cual se escribió el pipilongo fue la gente y su sabor en sí. Sí, sí. Hay un compromiso nuestro que es de identidad. Pues yo difiero en ciertas condiciones que se dice que nuestra gente no tiene identidad, por el contrario, la tiene. Sino que a veces a través de los medios se ha ridiculizado y la gente se centra en ello. No, no hay que apenarse de las cosas que nosotros ya tenemos y son nuestros aportes. Nuestros viejos a nosotros nos dieron muchos legados hablando como hablaban. Entonces, no tenemos ahora por qué criticarlos y sentirnos con pena o inferiores, no. Por eso en la canción la persona que la interpreta recibió instrucciones precisas de cantar en la forma que canta. No se escuchan sonidos de viento y no hay sonidos de R porque eso es. Queremos rescatar nuestra propia identidad en cuanto a lo que es nuestra tradición oral y todas nuestras tradiciones culturales del baile, como la danza, el aporte a todo lo que es ese legado, esa riqueza, tanto material como espiritual, que parte de esas personas que han dado todo como aporte a nuestra cultura y al desarrollo integral de esta comarca, la comarca crichagüeña nortecaucana, como aporte a Colombia y al mundo, como lo dice ya. Bueno, don Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parebo la fin de semana. Para nosotros fue un placer y yo creo que esta pregunta es esencial. ¿Por qué los jóvenes de ahora tienen que seguir una tradición como la hacen ustedes como familia? Es muy importante porque a través de nuestros ancestros está ese legado que nos ha sido otorgado para ser lo que hoy somos. Entonces hay muchas situaciones en las cuales tenemos amenaza por los flagelos de orden social que están allí latentes. En la medida que los jóvenes puedan ocuparse de los escenarios culturales, dedicar ese tiempo disponible a culturizarse, a tener expresiones como la música, la danza, la poesía, de esa forma vamos a lograr que puedan cumplir sus proyectos de vida en la forma que todos esperamos así sea, ¿no? Siendo niños, siendo jóvenes, poder entregarlos a la sociedad como personas de bien, personas con valores, personas con mucha ética, como acúmulo de ese compendio de los aportes que han recibido de parte de sus padres, de la comunidad educativa, como es en el caso de nosotros, hijos de un docente de 40 años de tradición, una madre anegada a su familia y también un tejido familiar muy fuerte en el cual los tíos, los primos, todos los vecindarios han hecho parte de esa formación que hemos recibido y que ahora con sencillez y humildad queremos legarla a toda la humanidad desde nuestra cultura. Don Dumar, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir un poquito el Pipilongo con nosotros, me imagino que consumió mucho Pipilongo escribiendo la canción. Sí, hace parte. Es importante uno explorar esas costumbres, lo que está como un legado, es muy sabroso y créanme que hay grandes proyectos en torno al Pipilongo y ojalá se pueda posicionar como un bastión más del desarrollo de nuestra gente campesina en los entornos donde ya se está cultivando para la sazón, para el sabor, el sabor especial que llevamos por dentro y queremos ir para el que... Ah, claro, eso es. Entonces ahí puedo expresar eso también, de que queda con el doble sentido, ¿no? El picante fundamental es que, pues, como ramita, como ya tú lo expresaste, que es una penquita, bueno, ahí viene todo ese sentido. ¿Con confianza? Sí, para Minga. Bueno, señores, pa Minga, ya saben, color, sabor, folclor, es lo que tenemos en Son Balanta. Yo me voy directico para la casa de Ronald Balanta, Negra Menta Music, que allá me está esperando, mientras ustedes disfrutan un rato de este maravilloso producto musical. Señores, Son Balanta, para que les duela la cintura como Catalina. ¡Epa! Negra Menta Music, ¡Gózalo, mi gente! ¡Ay, ay! ¡Y el que no lo baile! ¡Está tuquido! ¡Ajá, ajá! Precisamente hablando del Pipilongo, yo me encuentro en los estudios de Negra Menta Music, con una agradable compañía, se trata de Ronald Balanta, uno de los artistas, gracias a Dios, que tenemos aquí en Tierra de Oro, que saca el folclor adelante. Bienvenido, Ronald, a Parebola y antemano, felicitaciones. Bueno, bienvenidos ustedes a mi casa, Negra Menta Music, es un estudio que está abriendo las puertas a todo el folclor del norte del Cauca y todo el Cauca. Bueno, Ronald, yo quiero que nos cuentes cómo fue el proceso de la canción del Pipilongo. Bueno, te voy a contar un poquito desde cómo comenzó todo, en una charla con mi tío Dumar, hablándome acerca del Pipilongo, algunos acercamientos que habíamos tenido tocando con la guitarra, entonces decidimos grabar, pues tenemos todos los, digamos, los insumos para hacerlo. Poco a poco fuimos viendo que tenía demasiado gancho, pues, para que le gustara la gente. Una vez ya pudimos hacer la maqueta, pudimos, digamos, como empezar a decir, bueno, esto es juga, a la gente le gusta la juga, pero también debemos hacer un poquitico que también sea un poco más, que trascienda un poco la zona norte del Cauca, que pueda pegar en otros lugares. Y eso es lo que tiene la canción, tiene, tú vas a escuchar un poco de Bambuco Pateano, un poco de Merengue, Merengue la costa atlántica, un poco de este ritmo del sur de Nariño. Bueno, algo de currulado, hay cantidad de cosas allí, elementos muy sutiles, bien puestos. Eso quiere decir que hay de todo un poco en esta canción. Exacto, un poquito de todo, pero bien metido, o sea, no era, no escoger ahí como si fuera una licuadora y empezar a hacer una cantidad de cosas y no, porque realmente se han, mejor dicho, se han cogido la esencia de cada tipo de música para que sea un gran producto. Bueno, tú ahora nos vas a mostrar un poco el proceso, cómo fue, y pues, yo creo que todos los televidentes quieren saber. Bueno, vale, con mucho gusto. Es muy sencillo, esta base, es la base de la juga del norte del Cauca. Te vas a escuchar. Bombo, Platillo, la base sencillita. Después fuimos agregando las congas, que la conga es un poco más, mira, lo que yo te decía, es un poco más del son sureño, un poco de merengue, entonces ahí es donde empieza ya la fusión, ¿ves? No escoger elementos, igual se complementa perfecto con lo que está sonando acá. Vas a escuchar la campana. Bueno, aquí no quiere sonar. Vamos a mirar las maracas. Las maracas, como se están tocando aquí, son típicas de la juga del norte del Cauca. Entonces, mira, ya hay una fusión aquí. Vas a darte cuenta, después metemos el tiple, violín, que es también típico de acá. ¿Ves? Allí están, violines. Vamos a escuchar la campana que no quiso sonar ahorita, mira. Ahí está. Entonces, este campanita es como la pimienta. Tú la quitas y parece que no pasará nada. Le pones un poquito de campanita y te cambia totalmente. Es muy picante pues de toda la canción. Así la gente no lo crea. Te voy a mostrar, por ejemplo, el clarinete le da otro color, mira. Inmediatamente. Suena y inmediatamente tiene un timbre como algo de jocelito por ahí. Por eso la gente siempre tiene como esa asociación también con algo de jocelito. El bajo, el bajo es el típico bajo de la juga del norte del Cauca. Exacto. Tú imagínate al grupo palmeras allí. Ajá. El grupo palmeras está sonando allí. Inmediatamente eso. Y en los coros, cuando vamos a los coros inmediatamente el bajo cambia. Mira. Te puedes dar cuenta que el bajo va a cambiar apenas entramos en los coros. Eso lo hace que sea mucho más pegajoso. Cambia inmediatamente su ritmo. Bueno, ya sabes, la voz inconfundible de Veneno es que también fue un elemento súper acertado. Veneno, cuando estuvimos grabando para contarte un poquito, duramos ocho horas grabando a Veneno, no porque se hubieras afinado, sino porque sugerencia al compositor me decía, él le hacía unos énfasis específicos. Dumar vivió mucho tiempo en el Pacífico y él quería que se hiciera cierto énfasis en ciertas palabras. Entonces, ocho horas grabando y grabando porque Dumar quería que sonara así. Y lo logramos. Realmente logramos el objetivo. Veneno también tiene su propio sabor que fuimos muy acertados en escogerlo a él pues como para interpretar esta canción. Me olvidé de mostrarte la marimba de Chonta. Aquí hicimos la marimba de Chonta, lo vas a ver. Es un elemento de sorpresa que la gente no se espera. Generalmente nuestras músicas tienden a ser un poco monótonas. Entonces, tú vas a escuchar cuatro minutos de curlado y ya al minuto estás aburrido porque no ha pasado nada más. Eso es lo único que le agregamos aquí fue como un elemento de sorpresa. La gente nunca se espera que suena marimba en la música de Juga. Entonces, si tú te vas dando cuenta todo el tiempo la gente se goza de la canción desde que comienza hasta el final porque siempre hay elementos elementos que son nuevos. De lo que tú te lo gozas todo el tiempo y estás sabroso. Pero digamos los músicos apreciamos un poquitico muy bien lo que va pasando en cada momento de la canción. Bueno, Ronald, después de toda esta gozadera yo quiero preguntarte ¿cuánto duró el proceso para que este disco quedara como quedó? Bueno, fue un tiempo récord realmente fueron ocho días en la preproducción, producción, mezcla, masterización. Fueron ocho días porque estábamos un poco como cortos de tiempo por la época decembrina. Digamos, esto fue algo así como una chispa que se nos prendió y lo hicimos, ¿me entiendes? Después fue digamos el proceso de llevarlo a los piratas, de llevarlo a los medios. Agradezco a Diego Luis también por esa puerta que nos abrió a los canales locales y de ahí empezó algo muy rápido que fue algo como muy ¿cómo se llama? Viral. Fue viral porque empezó todo el mundo a hablar del disco de Pipilongo, de Veneno, no sé qué, cuando tú te llegas, llegó el 24 de diciembre la gente estaba gozando de Pipilongo en todas las calles. Muchas gracias, Kili, chao por eso. Ok, finalmente este fue el resultado. Bueno, caramba, llegó su patata, comita y pipilongo, ahí. Me falta un violincito, siempre que alineen. No lo hay. Ajá. Está truquido. Ritmo de Juga. Esto es una Juga. Esto es Juga. Esta es la típica Juga, la típica Juga, como ella Juga. Y ya cambia. Bueno, y seguimos acá disfrutando del Pipilongo Ronald. ¿Cuál es la diferencia entre una fuga y los ritmos del Pacífico? Yo creo que tú, como arreglista, debes saber esa partecita, ¿cierto? Bueno, es muy básico. Mira, la Juga, la gente la identifica inmediatamente por la tambora y el platillo. O sea, vamos a la organología. Cuando tú escuchas un curulado, vas a ver la marimba, vas a ver los instrumentos de percusión. Cuando escuchas la Juga, vas a escuchar. Que básicamente es como la reina, pues, de la Juga, es la que soporta todo lo demás. La tambora con el platillo. Contrabajo, violín, también es algo muy típico en la Juga. Entonces, digamos, no te perdes tan fácil. O sea, una Juga contiene violines, una tambora con platillo que está tocando el ritmo de ambuco. Es muy sencillo. Bueno, nos queda completamente claro cómo diferenciar una fuga. De antemano, te agradecemos muchísimo por parte del equipo de Parebola por estar con nosotros aquí en Negramenta Music, tu casa, tu hogar. Y pues, gracias por demostrarnos que pacíficos somos todos. Ok, bueno, gracias a ustedes por mostrarse interesados en lo que pasa, digamos, en esta profundidad como lo han ustedes hecho. Y, hombre, muy contento por el recibimiento que tuvo la gente de Quilichao, la gente del norte del Cauca con estas músicas que integran todo el norte del Cauca y Pacífico. ¡Pipi loco, pipi loco, hace mis piernas crecer! ¡Pipi loco, pipi loco, mientras piernas se crecen! Yo cogí mi pipi loco, esta mina con testión guap, me dijo por debajito, esto es que me hace galán, lo como con bocachico, y también soy buen chalán, ¡estoy mancao! ¡Ay, mi pipi loco, loco, ay, mi pipi loco, ay, mi pipi loco, ¡ay, pa' comer! ¡Ay, mi pipi loco, loco, ay, mi pipi loco, ay, mi pipi loco, ¡ay, pa' comer! ¿Vos? ¿Cómo, pico, te vas a quitar un 2? ¡No pareces celo a mi hija! ¡Esperá que llegue tu papá! Ahí lo que vas a ver, lo que es bueno, ¿sabes qué? ¡Anda, elegí un cinto y espérame tu pieza! ¡Ahora mismo te vas! Duele leerlo, duele escucharlo, debería doler decirlo. Sin violencia, se educa mejor. Entérate cómo ser parte de la solución en www.sinviolencia.com.pi. es un mensaje de UNICEF con apoyo de este canal. ¡Qué sabroso es ese tema del Pipilongo! Y cómo le pegó de bien el cantante género más conocido como Venenito. Y a propósito de Venenito, él estará sacando su tema próximamente llamado Veneno. ¡Qué bien por esa del cantante género! ¡Suscríbete! 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 ¿Dos? ¿Cómo pico te vas a quitar un dos? No pares celo a mi hija Espera que llegue tu papá Ahí lo que vas a ver lo que es bueno ¿Sabes qué? Anda, elegí un cinto y esperame tu pieza Ahora mismo te va Duele leerlo, duele escucharlo Debería doler decirlo Sin violencia, se educa mejor Entérate cómo ser parte de la solución En www.sinviolencia.com.pi Es un mensaje de UNICEF Con apoyo de este canal La Cámara de Comercio del Cauca informa Que el horario de atención únicamente en los registros públicos Es en jornada continua De 8 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes Con el ánimo de brindar un mejor servicio A los usuarios de los registros públicos De sus sedes en Popayán Santander de Quilichao y El Bordo Cámara de Comercio del Cauca Este 9 de marzo Para votar bien, recuerda Primero, ubica el tarjetón para el Senado de la República Segundo, busca al lado izquierdo la casilla con el logo L Del Partido Liberal y márcala Tercero, busca el número 18 Ubicado a la derecha del logo L Y márcalo sin salirte del recuadro Ese es el senador Jesús Ignacio García Ya sabes Para votar bien L18 Colombianos, soy Humberto Peláez Gutiérrez Caucano, cambio radical número 6 Acompáñenme para que el 9 de marzo Pueda yo volver a la arena política del Senado de la República A acompañar a los demás colegas En las grandes transformaciones del país Haga parte del cambio Partido, cambio radical Loca Es un barrito negro aquí ¿Tan? Ajá Ay, qué asco ¿Loco? ¿Tienes un hoyo negro? Bien hecho Acompáñenme para que el 19 de marzo Guarro Acompáñenme para que el 8 de marzo Acompáñenme para que el 9 de marzo Bien hecho Buenas noches La B B B Este pantalón está Adivino, lo compré baratísimo ¡Qué bien! ¿Y en qué sitio? Mmm, no lo recuerdo No me entregaron factura ¡Ay, no! Amiga, sin factura No hay garantía Por eso es mejor comprar en establecimientos formales Cuide su bolsillo Solo comprando en establecimientos formalizados Usted recibe seguridad y garantía Además, apoya el desarrollo de su región Cámara de Comercio del Cauca Siguientes, yo soy Lineth Yurani Carabalichamor Representadora oficial de Parebola fin de semana Los estoy invitando para que no se pierdan Parebola, el programa para ver en familia Recuerden que venimos recargados Con notas de actualidad, de interés Moda, belleza, farándula, entretenimiento Música Aquí en Parebola fin de semana No se lo pierdan Sábados de 7 a 8 de la noche Y domingo en repetición de 12 a 1 de la tarde Para comprar productos de calidad al por mayor Distribuidora Nutibara le ofrece lo mejor Somos distribuidores exclusivos De arroz Nutibara, Baratón y Mayra Arroz Boluga por bultos y por arrobas Arroz Boluga blanco y crema Arroz Colombia y arroz agronariño Exclusivo Harinas La Vecina y Tulueña Areparepa Sal purasal y natuzal Por bultos y paquetes En aceite de soya Tenemos lo mejor Aceite Mayra En distintas presentaciones 250, 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos Aceite clareza de soya 500, 1000 y 3000 centímetros cúbicos Cereales La Despensa Lenteja Arbeja Frícol y Blanquillo Enlatados La Soberana Atún Carolina y Lomitos Atún Soberano Rayado Sardina Soberana Cilíndrica Tinapa y Macarela En jabones y detergentes El AK1 de 500, 250 y 115 gramos Jabón, coco, azulca extra Azulca disco Distribuidora Notibara Le genera progreso y desarrollo A la región nortecaucana Con la mejor atención Estamos ubicados En la calle Tercera Número 1173 Barrio El Centro Teléfono 829-2105 FAS 829-4311 Sabias que una colilla de cigarrillo Tarda 10 años en biodegradarse Además de contaminar el ecosistema Las colillas son el causante De que muchos animales mueran cada año Si eliminas este mal habito De tu rutina Preservarás tu vida Y la de los demás Tu aporte es necesario Actúa Es el momento La comercializadora Quilichao Y alquila Sin car Todo destino Sin cláusula de permanencia Y ventas al por mayor Comercializadora Quilichao 10 años de experiencia Muchos más minutos A más bajo costo Todo destino Compra ya tu sin car En la oficina principal De la carrera 11 Número 372 Teléfono 829-8105 O a los celulares 310-494-3574 O al 310-514-4230 En Santander de Quilichao Comercializadora Quilichao 10 años de experiencia Alquiler y venta de sin car Todo destino Sin cláusula de permanencia Más minutos A más bajo costo Todo destino Comercializadora Quilichao En Santander de Quilichao Oficina principal Carrera 11 Número 372 Y 34